Sabía que ella iba a marcharse Porque lo dijo abiertamente Ella quería estar libre No estar atada de un sentimiento Ella quería conocerse Pero no se miraba adentro Ella decía que la gente Que las personas eran espejos Y aunque en mi vida ella fue importante Ya pasó tanto tiempo Que pensar esta historia me parece un regreso Si a ella no le importé Sin embargo yo la esperé She was an angel She was an angel En su mirada había calma Y su sonrisa la luz del día Y aunque me esfuerce en olvidarla Y aunque me olvide de su nombre No olvidaré de esas palabras Que las personas eran espejos Si a ella no le importé Sin embargo yo la esperé She was an angel She was an angel She was an angel She was an angel Y aunque ella era Yo, si a ella no le importé She was an angel meat B como es Los días De ser Adelante ían y En mi vida ella fue importante, ya pasó tanto tiempo que pensaba y la historia me parece un regreso Si a ella le le importé, sin embargo yo la esperé She was a angel, she was a angel, she was a angel Si a ella le importe, sin embargo yo la esper Tabii la esperanza Si a ella le importe, sin embargo yo la esperanza ¡No me looten! Sabía que ella iba a marcharse, porque lo ha dicho abiertamente Ella quería estar libre, no estar atada de un sentimiento Ella quería conocerse, pero no se limitaba adentro Ella decía que la gente, de las personas, era respeto Y aunque en mi vida ella fue importante, ya pasó tanto tiempo Que pensar esta historia me parece un regreso Si a ella no le importé, sin embargo yo la esperé She was an angel Y cuentan amigos que la vieron, casi de luz iba a respirar En su mirada había calma, y su sonrisa la luz del día Y aunque me esfuerzen olvidarla, y aunque me olvide de su nombre No olvidaré que esas palabras, que las personas eran respeto Si a ella no le importé, sin embargo yo la esperé She was an angel She was an angel She was an angel ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!